crack si quieres algún regalito de parte de mí solamente suscríbete activa la campanita papu déjanos tu id en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito ahora sí les dejo con el vídeo hola qué tal chicos muy buenas noches cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos en este vídeo vamos a ver las novedades que llegaron el día de hoy a free fire a free fire latán así que vamos a empezar rápidamente con la primer novedad la primera novedad sería que tenemos ya disponible esta incubadora 3 en 1 donde viene la incubadora de la mp 40 de la scar y de la acá 47 lo único que ha cambiado muchachos aquí en la ruleta son que han puesto en vez de pergaminos han puesto estos cargadores el cargador verde vendría a ser el pergamino de las scar el cargador plateado vendría a ser el pergamino de las mp 40 y finalmente el cargador dorado vendría a ser el pergamino de las acá 47 el costo por el giro en esta incubadora un giro no va a costar 60 diamantes y 5 giros 270 diamantes chicos por aquí tenemos la incubadora de las mp 40 la mp 40 azul nos va a costar tres piedras evolutivas y un cargador plateado por aquí tenemos la mp 40 roja que nos va a costar tres piedras evolutivas y un cargador plateado por acá tenemos la mp 40 verde que nos va a costar cinco piedras evolutivas y dos cargadores plateados y finalmente tenemos la mp 40 dorada que nos va a costar siete piedras evolutivas y tres cargadores plateados vamos a pasar con la incubadora de las scar vamos a empezar por la scar titán que nos va a costar cuatro piedras evolutivas y dos cargadores verdes más acá arribita tenemos la scar dorada que nos va a costar dos piedras evolutivas y un cargador verde por acá tenemos la scar infierno que nos va a costar tres piedras evolutivas y un cargador verde más acá arribita tenemos la scar paraíso que nos va a costar tres piedras evolutivas y un cargador verde y finalmente tenemos la scar bestia que nos va a costar cinco piedras evolutivas y tres cargadores verdes pasamos a la otra incubadora que sería el de las aca 47 vamos a empezar con la aca roja que nos va a costar tres piedras evolutivas y un cargador dorado por acá arribita tenemos esta aca 47 dorada que nos va a costar cinco piedras evolutivas y tres cargadores dorados por acá tenemos la aca unicorn que nos va a costar dos piedras evolutivas y un cargador dorado más acá arribita tenemos la aca violeta que nos va a costar tres piedras evolutivas y un cargador dorado más acá arriba tenemos la aca azul que nos va a costar cuatro piedras evolutivas y un cargador dorado eso serían las tres incubadoras que están en esta en esta nueva royal y bueno vamos a darle unos dos giros vamos a ver si tenemos suerte y nos toca algunas piedras o algunos cargadores a ver a ver muchachos a ver que nos sale por aquí nos salió esta cajita ticket de royal de armas medallas y ticket de royal de diamantes nada mal vamos a seguir dándole a ver un tiro más un tiro de cinco más a ver vamos a ver por aquí que nos sale a ver a ver a ver chicos nos salió fragmentos más fragmentos más fragmentos un cargador y medallas chicos así que está muy bien yo creo que lo voy a meter un giro más de cinco pero vamos a ver que nos salió y acá tenemos el cargador dorado que es de las aca 47 la verdad no sé si le voy a dar otro giro de 270 está un poco complicado sacar los cargadores las piedras evolutivas pero yo quiero esta aca azul así que vamos a darle un giro más de 270 vamos a ver qué nos sale a ver a ver por aquí muchachos a ver nos salió esta cajita medallas ticket más medallas y de nuevo esa cajita de esa manera funciona esta incubadora chicos tres en uno ahora vamos a pasar con la siguiente novedad la siguiente novedad sería que tenemos este evento de recarga recarga tercer aniversario por una recarga de un diamante vamos a llevarnos esta insignia de honor más adelante les voy a estar explicando para qué sirve esta insignia de honor por una recarga de 500 diamantes vamos a llevarnos esta máscara y esta piedra evolutiva chicos así que está muy muy bien ahora sí les voy a explicar para qué sirve esta insignia de honor la insignia de honor cumpliría el mismo rol que cumple la piedra de zafiro la piedra de rubí vamos a darte un ejemplo por aquí si tienes pergamino de estas tres incubadoras que son de la incubadora de la scar la incubadora de las ak 47 o de las mp 40 si tienes un pergamino más esta insignia de honor vas a poder intercambiar piedras evolutivas y también vas a poder intercambiar cargadores chicos así que está muy muy bien por acá otra novedad chicos el día de hoy por iniciar sección vamos a llevarnos un cargador solamente ustedes tienen que elegir acá yo voy a elegir a ver qué cargador voy a elegir este cargador que sería el plateado que sería el de las mp 40 así que está muy bien me llevé totalmente gratis así que aprovechen entren y vayan a canjear lo a ver vamos a ver por aquí a ver si es de las mp 40 y como ven chicos ya tenemos un cargador este cargador vendría a ser como un pergamino de las mp 40 y bueno chicos por aquí chicos también quería decirles que tenemos cambios en las mp 40 las mp 40 de antes tenían otros atributos y las de ahora como ustedes pueden ver han cambiado en atributos así que hay que tener mucho en cuenta eso y bueno eso serían todas las novedades chicos no olviden suscribirse comentar dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver este vídeo chau chau